Eduardo, cesia, en efecto, don Eduardo, estas son las postas militares, donde la gente cree más en ellos, eso es lo que nos han dicho, en los militares que sí ponen orden en los barrios y colonias, no creen en las postas de los policías, de la Policía Nacional, estas ya tienen más de una semana de haberse ido, hemos consultado con el capitán castellano, quien es el jefe de Fusina, es el jefe del batallón de Marina, aquí en Naval, no tiene autorización para dar entrevista, dice, porque esto ya días se está dando, la gente está denunciando, e inclusive aquí en el barrio Danto, donde estoy ubicado, ya se han realizado hechos delictivos, se han metido a casas a robar y han habido asaltos, hay estudiantes, ¿qué pasa? Estamos cerca en un centro educativo, el José Trinidad Reyes, miren, las postas que han cerrado en Esperanza, en Bonitío, en el sector de La Cuenca, y este barrio Danto, y otro en el sector de La Irías. La gente confiaba en ellos, le repito, el licenciado Maldonado, porque se sentían más, que había más orden, que había más temor hacia ellos, y en las postas policiales, como repito, de la Policía Nacional, quizás lo que usted apuntó, eso es lo que sucedía, no digo que tal vez aquí no sucedía también, porque no estamos al presente, pero aquí están pidiendo el clamor de las autoridades, más que todo patronales, pidiendo, no quisieron darnos entrevistas porque tienen temor, tienen temor porque dicen que pueden tomar represalias al estar pidiendo de nuevo las postas, pero esto es lo que nosotros hemos constatado y visto en esta posta policial de lo que es el barrio Danto, en la ciudad de La Ceiba, y entre otros que ya están solas, y repito, no hay respuesta de las autoridades de Fusina aquí, en esta zona, porque hemos consultado y dicen que no están autorizados en hablar, y el por qué se han ido, y me imagino que es para ir a resguardar a los reos en los centros penales, como el que es el del Porvenir, o se han ido para otros lados de La Ceiba, eso es lo que está sucediendo y no quieren decir, y le repito, aquí también en el barrio inglés, y el centro penal de Porvenir Atlántida, no han habido requisas todavía, como se lo había anunciado con bombos y platillos, para utilizar los militares, pero aparentemente se han ido para otros departamentos a dar este tipo de acción, esto es lo que yo puedo informar, Don Eduardo, hemos querido consultar con la gente, pero tiene temor de hablar, pero aquí estamos nosotros, que somos la voz del pueblo, llevando la información de lo que sucede aquí en el sector atlántico, precisamente en la ciudad de La Ceiba. Yo regreso a los estudios, les informó Wilmer Montoya. Muchas gracias, Wilmer Montoya.